Gloria a Dios A Dios sea la gloria Sea la gloria, la honra, la alabanza En el nombre del Señor Jesucristo Así que por agradecido Señor Levante su mano al cielo Alaba y dele gracias Señor Un día más Señor Por tu gracia Por tus misericordias Nuevas son cada mañana Gracias Señor, gracias En el nombre del Señor Jesucristo A ti sea la gloria Señor Aleluya Gracias Señor Gracias, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios hermano Que Dios nos bendiga Mis hermanos Que el Señor tenga misericordia de nosotros En este nuevo día Si hay agradecimiento del Señor en esta mañana Voy a invitarle a que abra sus Biblias Y busquen en el libro de Santiago En el capítulo 5 Gloria al Señor Santiago capítulo 5 Amén Y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros Santiago 5 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice Vamos ahora ricos Llorad y aullad por las miserias que están a punto de sobreveniros Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla Vuestro oro y plata se han enmonecido Y su moho testificará contra vosotros Y devorará vuestras carnes como fuego Habéis acumulado tesoros en los últimos días Mirad El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras El cual ha sido retenido por vosotros Está clamando Y los clamores de los que trabajaron en la cosecha Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos Habéis vivido en deleite sobre la tierra Y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones como en días de matanza Habéis condenado y dado muerte al justo Y Él no os hace resistencia Por tanto hermanos Tenéis paciencia hasta la venida del Señor Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardándolo con paciencia Hasta que reciba la lluvia temprana y tardía Tenéis también vosotros paciencia Y afianzad vuestros corazones Porque la venida del Señor está cerca Hermanos no os quejéis unos contra otros Para que no seáis juzgados Mirad El juez ya está a la puerta Aleluya Hermanos míos Tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas Que hablaron en nombre del Señor Ve como tenemos por dichosos a los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job Y habéis visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso y compasivo Pero sobre todo hermanos míos No juréis ni por el cielo Ni por la tierra Ni con ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí Y vuestro no sea no Para que no caigáis bajo juicio Está alguno entre vosotros afligido Haga oración Está alguno alegre Cante alabanzas Está enfermo alguno entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Y oren sobre él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor Y la oración de la fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si ha cometido pecado Le serán perdonados Confesad vuestras faltas unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz del justo Tiene mucha fuerza Elías era hombre de sentimiento Semejante a los nuestros Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Durante tres años Y seis meses Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Hermanos Si alguno de entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y alguien le hace volver Sepa que el que haga volver Al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá una multitud de pecados Oh, amén, aleluya Amén Gloria a Dios Usted sabe que esos aplausos Son para el Rey Vamos a hacer las cosas bien Pues que a su rostro Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Mi hermana Lo que vienes a buscar El Señor Crea que este lo vas a llevar Él conoce los corazones Oremos Oremos Con un corazón sincero Pidiendo misericordia a Dios Padre nuestro En el nombre del Señor Jesucristo Señor nuestro Reciba gloria Honra y honor Reciba alabanzas Le damos gracias Por un nuevo día Un domingo más en la iglesia Señor Un día más Señor Gracias Señor Gracias porque tú eres el que nos ayudas Nos da la fuerza Dios mío Y aquí estamos Señor Para que usted por su gracia Y por sus misericordias Que son nuevas cada mañana Juzgue nuestra causa Y nos ayude Señor Le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Que el Señor que esa palabra en esta mañana Corra y sea glorificada Le ayudas al pastor Le desfortalece y salud Que tu santo espíritu Esté sobre él Sea sobre él Hablándonos Señor Que esa palabra Haya cabida en nuestros corazones Ayúdanos a nacer oidores olvidadizos Señor Si no hacedores de esta bendita Y santa palabra Tome la preeminencia del culto Libra los aires de toda influencia maligna En el nombre de Jesucristo Cada hermano y hermana Señor Que está aquí Libera sus mentes De pensamientos malos De cualquier bloqueo del diablo Que esté allí Usted libere en el nombre Del Señor Jesucristo Que haya pena libertad Señor Y el que desea ayuda a Dios Tu le ayudes Señor Que levante sus manos al cielo Porque desea la libertad Desea la ayuda del Dios Altísimo En el nombre de Jesucristo Bendice la alabanza Bendice a los músicos Señor Que sea usted en cada canto Su glorioso Espíritu Santo Y que sea usted ayudándonos a todos Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Todo espíritu malo Que se oponga al culto Que resista al culto Todamente predispuesta Señor En el nombre de Jesucristo En ese nombre bendito Reprendemos y sujetamos Toda maldad del diablo Señor En el nombre del Señor Jesucristo Nombre que es sobre todo nombre Gracias por el nombre de Jesucristo Gracias Señor Reciba la gloria Dios Reciba la gloria y la honra Reciba la alabanza Señor En el nombre del Señor Jesucristo Gracias, gracias Reciba la alabanza Dios En el nombre de Jesucristo Aleluya Gracias Señor Fue el gran amor de Dios Fue el gran amor de Dios Que a mi vida vino un día Cuando su gracia me alcanzó Amén hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Gloria a Dios Diga fue el gran amor de Dios Fue el gran amor de Dios Fue el gran amor de Dios Fue la gracia de Dios Fue la gracia de Dios Que de entre muchos me escogió Para caminar en la luz Para caminar en la luz Fue la gracia de Dios La gracia de Dios Las escuelas me han caído La gracia de Dios La gracia de Dios Las escuelas me han caído 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 La gracia de Dios Fue la gracia de Dios Fue la gracia de Dios Que tornó mi corazón Que tornó mi corazón A la fe original A la fe original De los hijos de Dios Fue el gran amor de Dios Que un profeta me envió Que un profeta me envió Los misterios reveló Los misterios reveló Fue el gran amor de Dios Fue el gran amor de Dios Quiero alzar mis ojos Y ver cuál sobre mi haceda Fue la gracia de Dios Fue el gran amor de Dios Fue el gran amor de Dios Dígalo Que a mi vida vino un día Que a mi vida vino un día Sí Señor Cuando nada era yo Cuando nada era yo Aleluya Aleluya Su amor se manifestó Su amor se manifestó Aleluya Fue la gracia de Dios Fue la gracia de Dios Diga esto Que de la gracia de Dios Que de entre muchos me escogió Que de entre muchos me escogió Aleluya Aleluya Para caminar en la luz Para caminar en la luz Aleluya Fue la gracia de Dios O las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído En lugares deliciosos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuál sobre mi ha sido La gracia de Dios La gracia del Señor Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído En lugares delitosos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuál sobre mi ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído Aleluya Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído En lugares delitosos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuál sobre mi ha sido La gracia del Señor Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuál sobre mi ha sido La gracia del Señor Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuál sobre mi ha sido La gracia del Señor La gracia del Señor Cuántos reconocen Cuántos reconocen la gracia de Dios Cuántos saben que están Por gracia aquí en este lugar Cuántos saben que tienen El privilegio de estar en esa silla De poder cantarle a un Dios vivo De que Dios le dio De que Dios le dio la fuerza hoy Para estar aquí Para que alza su voz Y alábese Dios bendito Y alábese Dios bendito Seamos agradecidos del Señor Seamos agradecidos de Dios, hermano Seamos agradecidos, hermana Seamos agradecidos, hermana Seamos agradecidos, hermano Él es el que da la vida Él es el que da la vida Él es el que da viento de vida Nuestros tiempos están en sus manos Dependemos de Él Dependemos de Él Hoy puedo alzar mis ojos Hoy Hoy puedo alzar mis ojos Reconozca a Dios en su vida, hermano Reconózcalo en sus caminos Es su gracia Es su gracia Es su gracia, hermano Es su gracia Hoy puedo alzar mis ojos Sublime, hermano Sublime, hermano Es la gracia de Dios Es la gracia de Dios Hoy puedo alzar mis ojos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sublime ha sido Sublime, Señor La gracia del Señor Hoy, hoy puedo alzar mis ojos, Señor Hoy puedo alzar mis ojos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sublime ha sido La gracia de Dios La gracia del Señor Es su gracia Es su gracia Es su gracia Es su gracia, hermano Es su gracia Es su gracia, hermano Es su gracia, hermano Es su gracia, hermano Usted vino a darle Usted vino a darle gloria A Dios vivo, hermano A darle gracia por la vida Por lo que somos Por lo que nos hace a nosotros Aleluya A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria, hermano A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria A la gloria y a la honra Toda la alabanza para Él Aleluya Bendito eres, Señor Bendito eres, Señor Bendito, bendito es Tu nombre, Señor Gracias Señor Gracias Señor A ti sea la gloria Dele la gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Señor Gloria a Dios Señor Bendito es tu nombre Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya A él sea la gloria hermano Somos adoradores de un Dios vivo Alce su voz Alce su voz, levante sus manos al cielo Aleluya Gloria a Dios hermano Aleluya Gloria a Dios Bendito eres Adore Adore hermano Adore Adore el único Dios verdadero Aleluya Bendito es tu nombre Señor Aleluya 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 Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya, al Señor. Señor, canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya, al Señor. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Alza tu voz. Alza tu voz. Aleluya. Aleluya. Bendito, bendito. Bendito, bendito. Bendito, bendito. Aleluya. 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 Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya, al Señor. Aleluya. 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 Canta aleluya al Señor 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 Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Dele gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Señor Gloria a Dios Señor Y yo adoraré Al Dios de mi vida Que me comprende Sin ninguna explicación Y yo navegaré En el océano Del Espíritu Y allí adoraré Al Dios de amor Espíritu 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 Desciende Como fuego Y ven Como en Pentecostés Te costé Y hazme De nuevo Espíritu 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 Desciende Como fuego Espíritu 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 Al Dios de mi vida y Señor que me comprende, aleluya, que me comprende sin ninguna explicación y yo la regaré. Oh, sí, Señor, en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de amor. Espíritu, Espíritu. Dígaselo, levanta su mano al cielo y diga, Señor. Ven, te costé, que hazme de nuevo. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Te siente como muerto. Espíritu, Espíritu. Aleluya, Espíritu, Espíritu. Me siente como fuego. Aleluya, mi Señor. Y ven como empecé Y hazme de nuevo Levanten su mano al cielo Desean tus clamores en esta mañana Desean tus deseos Recuerden que eres el que sufre Todas nuestras necesidades Y Él conoce todas las necesidades Que hay aquí en esta mañana Él conoce nuestros corazones Nada le es oculto Él lo sabe todo Solamente descansa en Él Descansa en Él Echa tu carga sobre Él Echa tu angustia Echa tu problema Sobre Él Y Él te sustentará A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Aleluya 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 Levanten sus manos Manténgase con sus manos Levantadas al cielo Agradecido por el Señor A Él sea la gloria A Él sea la gloria Gracias Señor Bendito es tu nombre Gracias Señor Gracias 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 Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Gloria a Dios Señor Que les ahogues hermano Que les ahogues hermano ¡Gracias Señor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nunca me alcanzará como el águila que divisa a lo lejos Cuando viene la tormenta a las alturas subirá Sobre de ellas volará a veces Dios Siento que te he defraudado al no seguir este camino con todo mi corazón Ahora sé que mi peor enemigo no es aquel que va a mi lado Sino que es mi propio ser Por eso Dios quiero oír a su presencia Donde las fuerzas del maligno y tantas voces por lo que Nunca me alcanzará como el águila que divisa a lo lejos Cuando viene la tormenta a las alturas subirá Sobre de ellas volará Aleluya Amén Un aplauso al Señor hermano Dios le bendiga Amén Gloria al Señor De verdad estamos contentos por estar en la casa del Señor Tenemos una serie de cantos Espero que sea de gran bendición para todos Dios le bendiga Amén ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre Trajo redención y paz, solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre Aleluya, un aplauso al Señor Aplausos Su Espíritu San Soy aquí, el fuego hará Derramar, ser gozo vendrá Y todo mi ser me alabará No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre Su Espíritu Santo en mi ser No me da mi ayuda a vencer Su fuerza me da, su gracia me da seguridad No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre No dará a todo el que hacer De su cruz, que el gozo vendrá Por siempre su vida cambiará 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 Un, dos, tres Somos un pueblo especial Llamamos para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevamente su emoción Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Que es su amor y verdad Amén 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 para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas desangustias. Y su amor nos impulsar, no nos podemos callar, y nos daremos a Cristo, amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo en pescar, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu Dios. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas desangustias. Y en su amor nos impulsar, no nos podemos callar, que nos mandamos al Señor. Y en su amor nos impulsar, no nos bendiga y subimos el pueblo en pescar. Y en su amor, él nos dioués compromete por su familia, y nos entregaremos su gloria a cada pueblo y nación, entre todos que nos mandamos a anime, entregaremos esperanza y nuevas desangustias. Que su amor nos impulsar No nos podemos ganar Anunciaremos al mundo De su amor y de la Anunciaremos al mundo De su amor y de la Anunciaremos al mundo De su amor y de la Este canto todos lo conocemos Es firmes y adelante huestes de la fe Esta es la historia de Un hermano pastor que Iba a un pueblo cercano Y le pidieron que sacara un himno Para los niños y el saco firmes Y adelante huestes de la fe Que es también la vista previa de la novia Cuando el profeta vio la visión Dios le bendiga Dios le bendiga Adiós Gracias por ver el video 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 Hebreos 11 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén 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 El hombre era bravo, ¿sabes? Y cuando tú sabes, no eran las puertas de una casa, eran las puertas de una ciudad. Ustedes se imaginan las puertas que eran, ¿verdad? Y cuando vieron a ese hombre con las puertas en el hombro, hermano, ¿quién se lleva a pegar atrás? Dos más dos son cuatro. Si ese con esa puerta, ¿qué no va a hacer conmigo? No, hermano. No, que se la lleve. Hagamos otra. Sí, pues es que el hombre es bravo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero vimos también su debilidad. Cayó, como todas las cosas, y fue para que vea que no es el hombre, sino que es Dios. Y por eso el profeta predicó un mensaje y lo tituló ¿A dónde se ha ido tu fuerza, Sansón? Hablando de la iglesia, ¿verdad? A los 50 años del jubileo de la calle Azusa, a él lo invitaron a esa iglesia, aleluya, amén, a predicar, aleluya, amén. Y él predicó allá, hermano, en el tabernáculo, vida era, Angelus creo que era, amén. Y ahí él predicó el profeta y predicó este mensaje, ¿a dónde se ha ido tu fuerza, Sansón? Amén. Y él predicó de esos 50 años que si esos creyentes estuvieran ahora, se avergonzara de los que estaban aquí ahora. Porque los creyentes, usted se imagina, ¿verdad? Esa gente de atrás iban guardando una santidad como todas las cosas, hermano. ¿Me entendió? Como todas las cosas, hermano, viene el diablo de mejorando la iglesia, tratando de empañar a la iglesia, pero Dios viene a perfeccionarla. Amén. Porque la iglesia, en verdad, hay gente que no sabe lo que es una iglesia. Hay gente que toma la iglesia como un club social. Ajá. Tiene sus amistades, está el círculo de ellos y de ahí no sale. No, usted está equivocado, hermano. Usted no sabe ni qué está haciendo aquí en el culto. Amén. Si hay gente que piensa que es eso, que la iglesia es un club social, que viene, tiene ciertos comercios con la iglesia. En la iglesia tampoco es para comercializar. Sí, amén. Amén. Hermano, acabe con eso. Amén. No traiga a vender nada aquí. Amén. Nada, nada, nada. Amén. Ni afuera tampoco. Ni afuera, amén. Porque Jesús nos sacó a los mercaderes del lugar santísimo. Lo sacó de afuera. Amén. ¿Sabe? Amén. Porque entonces los todos, imagínense que llegue un vendedor de afuera y se pare y usted le compre. No, ese mañana va a estar con lo menos que tener un mercado afuera. Sí, señor. No, no, no venda nada aquí afuera. Amén. Nada es nada. Amén. Cuando nos vayamos, todo el mundo se vaya. Sí, señor. Amén. ¿Sabe? Amén. Porque se quedan aquí, hay gente que se duerme en el culto y ahí hasta resisten el culto para que termine temprano y cuando salen se quedan pegados ahí. Y hay que correrlos, hermano. Ojalá que hubiera que correr los del culto, hermano. Hermano, termine el culto. No, pastor, no lo termine. Ah, bueno, vamos a darle fe. No. Entonces termina el culto y se quedan ahí, hermano, y los padres se van, aleluya. No, hermano. Salude. Vamos, Dios les bendiga y vamos, pues. Amén. Tenemos culto a la tarde también. Amén. La iglesia es para eso. Amén. No traiga a vender nada aquí. Amén. Nada, nada. Ni por sus alrededores tampoco. Señor. ¿Sabe? Amén. ¿Escuchó? Sí, amén. Nada es nada. Amén. Para que evitemos eso. Amén. 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 Señor, amén. Amén. Ni para vender libros, dice el profeta. Nada. Nada. Ni Biblia, ni nada. Amén. ¿Escuchó? Amén. Amén. Si quiere, es verdad que todo el mundo necesita hoy, tiene que trabajar. Bueno, váyase de casa en casa. O por el WhatsApp o como usted quiera. Pero no utilice la iglesia. Amén. 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 ¿Sabe? ¿Escucharon? Amén. Amén. Gracias, señor. Porque si no, nosotros somos de nunca reír con unas puertas abiertas, sombreros y hamacas guindando también. No, no. Entonces, de repente, no. Y los vecinos, ¿qué estará vendiendo ese hermano ahí? Amén. Dígame si es droga. Amén. No, no. Amén. ¿Sabe, hermano? Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Listo. Ya sabe ya. Si alguien dice, hermano, tengo ahí. No, hermano, aquí no. Nos vemos en la casa. Amén. ¿Está claro? Amén. Ok. Amén. Para eso, hay muchos lugares donde se puede hacer. Sí, amén. Sabemos que todo el mundo necesita, porque si no, si vamos a vender, yo voy a hacer primero que voy a poner aquí, mire, guindos, mire. Así son las denominaciones. Sí, amén. Sí, hermano, vamos. Porque quien lo necesita aquí, todo el mundo lo necesita. Sí o no. Amén. 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 Vamos hablando, es claro, yo. Amén. Amén. Ok. Cero, aquí alrededor, y cuando termina el culto, saluden. No es que, no es así. Porque hay gente que son muy tremendos. La hermanita. Ay, que no se saluda. Ah, está bien. Entonces, así. Mira que usted, mi amor. A los que no me, a los que no sabe, ella es mi esposa, por si acaso allá afuera en el internet, ¿verdad? Entonces le decían, saluden a la hermana, pues. Entonces, y la hermana, como, no, que no salga la mano. Y entonces, así, así. Ay, más bien asustaba a uno, hermano, ¿sí? Ajá. Porque ese es un extremo. El otro extremo es que, el Señor le bendiga, hermana. Como está usted, tan bella que está usted en esta hora, hermana. Oye, como que me está gustando. Sí. Y se ponen a manosear. Sí, es verdad. Amén. Así, mucho sinvergüenza. Amén. Tampoco es así. ¿Eh? Dios le bendiga, hermana. Amén. Hay unos que se ponen así, así, así. O no sé. Señor, le bendiga. Se ponen así. Oye, es que así fueran con sus esposas, ¿vale? Ni la miran como salen para afuera. Está la esposa en peluca y así con el frío. Y ellos dando vueltas por ahí, desandando, a ver qué es lo que hacen. Porque uno los observa, no vaya a creer. Gracias, mi amor. Dios me le bendiga. Haciendo así. ¿Sí? Uno los observa. Y le pega el viento. Claro, si está solita ahí, hermano. Y el frío. Y el hombre anda por ahí desandando y buscando. No sé qué anda buscando porque... Por último, se va solita la hermana. Nos vemos en la casa. Ay, señor. Eso es caso. Cuando están de novio, quieren andar para arriba. Hay que separarlos, hermano. Aleluya. Amén. Cuando se casan, adelante viene el cacique y la tribu atrás. Nada, apúrense. Y la mujer con todos los... Me falta uno. Uno, dos, tres, cuatro. Firme y adelante. No, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, casados no quieren... Entonces, después andan... No, no, no. Andan así como... Y uno los mira. Que andan a buscar un desinvergüenza por aquí, hermano. Ah, no, no. Ella cree que... ¿Y usted piensa que el pastor es ciego, es? No. Aleluya. No, no. No. La iglesia no es un club social, ¿sabe? Amén. Porque hay gente que se hace su círculo. Y nadie entra en ese círculo. Julano, mengano, sultano. No, hermano. No, no. Usted está equivocado. Usted se equivocó. Así no es en el Evangelio. No, 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 no. Entonces, hay gente con cosas, con complejos y con esto. No, 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 hermano. Hay gente que están enfermos y nadie sabe que están enfermos. Y después usted los ve. Por una fiesta, si verás, que se sanan. Hay gente que usted no lo ve en el culto, ni el colegio. Pero en todas las fiestas están, hermano. O es que los que son muy populares o son muy arroceros. No hay cosas que el pastor tiene que corregir, hermano. ¿Sabe? Hay gente que está en una iglesia. Mire, hay gente que está en una iglesia y no están de acuerdo con lo que se predica. Si usted no está de acuerdo con lo que se predica, ¿qué hace usted aquí? Dígame, ¿qué hace aquí? ¿Es verdad? Denle un aplauso al Señor. Claro. Ah, no, pero tiene aquí sus clubs. No, hermano. No, no, no. Si usted no está de acuerdo con lo que se predica aquí, usted no hace nada aquí. O sea, estamos hablando, no de la visita. Las visitas son bienvenidos. ¿Sabe, hermano? Si hay alguna visita aquí, bienvenidos. Estamos hablando de personas que supuestamente son miembros de iglesia, pues. Supuestamente están aquí. Supuestamente, digo yo, porque son como el cometa, parece de vez en cuando. Amén. Sí, hermano. Mire, ahorita la cosa es que se van a casar. No, esa vez con... Porque sacan a las muchachas de las actividades de la iglesia, ya ni para el culto vienen. El muchacho soltero era cantante, era tocabador, era este, era aquello. Y servía el Señor, o y se vea esta abuela, la muchacha. Y después que se casan, entonces ninguno ni para el culto vienen, hermano. Si la Biblia dice que hay mejor dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Dígame si se caen los dos, ¿quién lo va a levantar, hermano? ¿Sí? Amén. 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 Entonces, hermano, le digo, ore, ¿sabes? Los que se vayan a casar. ¿Sabes? Amén. Para que los cuadros no se presenten. Amén. Amén. ¿Sí? Porque después se enfría y se va y con la mano, pero... Y amondo, y después la lástima es con los niñitos, hermano. Los niñitos nos han empantalonado, han pintado. Y uno los ve, qué desgracia. Qué desgracia. Amén. 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 Hay gente que se casan, hermano, y el matrimonio debe ser una bendición. Y es una bendición. Amén. Entonces, ¿qué pasó, pues? Amén. Amén. Cuando están de novio, todo el mundo oraba, por lo menos antes lloraban. Ahorita como ni oran, ¿verdad? Antes eran llorando, por lo menos lloraban en el altar, hermano. Amén. Bueno. Entonces, la iglesia es algo... Esto no es un club social. Esto no es nada de eso. Es una iglesia. Amén. Donde es un cuerpo de creyentes. Amén. ¿Sabe, hermano? Amén. Aquí no deben haber grupos. Amén. No. No deben haber grupos. No. Yo he hablado con mi hermano porque hay gente que son muy monótonos. ¿Entendió? Aquí. Acá. ¿Sí? No hablan con más nadie. Es un círculo ahí. No, hermano. Eso no es... Eso es un mal espíritu. Sí, amén. 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 Claro. Sí, amén. Somos un grupo de creyentes. Amén. Eso es lo que es una iglesia. Amén. Venimos aquí a congregarnos y creemos una doctrina. Amén. ¿Sabe, hermano? Amén. Una doctrina. ¿Me escuchó? Amén. 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 Están las reglas y nosotros tratamos de apegarnos en lo que el profeta dijo. Amén. Y por eso, gracias a Dios, funcionamos. Amén. Por eso. Porque nos hemos apegado a lo que el profeta dice. Amén. ¿Sabe, hermano? Amén. 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 Entonces, en la iglesia nosotros hay cosas que en el mundo están discernidas. Que son modas. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que acabar con eso. Amén. ¿Me entendió? Amén. Porque si dejamos que las... Miren, las cosas se meten sutilmente en todo el culto. Amén. 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 Y si dejamos que se metan las cosas, cuando menos acuerda, hermana, no. ¿Sí? Entonces, hay gente que aunque no están de acuerdo con lo que se predica, pero tienen aquí su grupo social, pues. ¿Ah? ¿Creen en esto? Pues no, tengo mi grupo social. Bueno, no me gusta como predica el hermano ni estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué haces aquí, pues? De algún día se va ahí. Téngalos claritos. Algún día se va ahí. Cuidado, se lo lleva usted por delante también, oye. Porque en el campo, para cortar un árbol, ¿verdad? Hay árboles, hermanos, que están así como en un barranco difícil, ¿verdad? Pero entonces los leñadores, dicen, si yo corto este árbol, es un riesgo que me puede caer encima, no sé allá donde está. Entonces, ¿ves que este está aquí? Ah, comienza a darle a este. Claro. Porque lo ve y lo mide. Si yo corto a este, le va a caer a este y después, mire, allá va. Y, claro. Y comienza a tallarlo, hermano, y cuando menos acuerda, ¡fuera, abajo! Mire, hermano. Se va a llevar a este. Se va a llevar al compadre. Se va a llevar a la comadre. Se va a llevar al grupo social. Y dígame si es el que no pone en el grupo. Otra vez no tenés. Bueno, dale pues, dale pues. Y si ese grupo se va y usted no se va, el chucuese no se fue. Ay, hermano. Ay, hermano. Usted no ha visto nada. El poco tiempo que yo tenga el Evangelio, he visto muchas cosas, oye. He visto muchas aguas pasadas, oye. Así que Dios tenga misericordia. Acabe con eso, ¿yo? Aquí no hay grupos sociales, eso no existe. Aquí no. No, no, no. Eso no lo predicamos nosotros. No. Que el grupo de tal, no, no. Que el grupo de tal, nada. Eso no es un grupo de creyentes. Por la gracia del Señor. Eso es lo que somos. ¿Sí o no? Esta es una iglesia donde predicamos la palabra. ¿Sí? Hay gente que no le predica la palabra. Y estos cultos se los lleva por delante. Este ABC los arrolla. Porque es el comportamiento de un creyente en una iglesia. ¿Sabe? Ok. Listo. ¿Entiende, hermano? Es que Jesús no era político. La gente piensa que Jesús... No. Se quieren ir ustedes también, le dijo. Se paró el creyente Pedro, hermano. ¿Ah? ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida. Y nosotros sabemos. ¿Verdad? No todo, dijo él. Ay, Dios. ¿Qué le pasará a Jesús ese día, hermano? ¿Verdad que estaba bravo? No. Era la palabra. Y estaba zarandeando. Y usted sabe que en el ajo hay tres clases de zarande, hermano. Ajá. Y el ajo, mire, hermano, aleluya. Ponen el ajo de primera, de segunda y de tercera. Así es, hermano. Y ustedes lo pasan por una zaranda donde el hueco es... No es tan grande. Para que el ajo pequeño salga por ahí. ¡Guau! Ese huequito, mire, eso es para el suelo, hermano. Pero en la zaranda quedan entonces dos tipos de creyentes. Que es el manufacturado y el creyente genuino. Y viene entonces la otra zaranda. Es un hueco más grande, hermano. Y cuando lo echan ahí, mire, ¡guau! El mano se va al manufacturado y queda el grano grande. A uno, hermano. Y Dios también pasa sus zarandos, ¿yo? Donde el grano a uno se va a quedar. Lo demás... ¿Cómo se llama eso? La golilla. ¿La golilla va? La golilla se va. Los golilleros. ¡Aleluya! La golilla se va y se queda el buen grano. Así es una iglesia y eso es la verdad o yo. Y es la zaranda y es lo que pasa por ahí. ¡Amén! ¿Está claro, hermano? ¡Amén! Nosotros creemos algo, lo creemos como iglesia. Como iglesia. No que yo lo crea... No, como iglesia hay reglas de iglesia. ¡Amén! ¿Me entiende, hermano? Que usted no puede quebrantar porque son reglas de iglesia. ¿Sí me explico? ¡Amén! ¡Aleluya! Y así tiene que ser. ¿Me entiende? Por ejemplo... Este, bueno, ahorita que este y aquello... No. Imagínense que estos muchachos aparezcan aquí cada uno con bermuda. Hermano, y mire, si el pastor no está ahí con el fuete... Son espíritus, hermano. Aquí llegaron, mire, bateristas con unos zapatos, unos tenis, unos blue jeans, un pato, como lo de Jesús Arián Romero. El guitarrista y el otro por allá, y todo el mundo habla allá, y cuando menos acuerdo... Con un mechón de pelo aquí, unos lentes así, el pelo pintado, hermano. Y que si uno no se para, el mundo es arrollador, hermano. No vaya a creer, hermano. El mundo es arrollador, hermano. Que ya uno lo ve dentro de muchas iglesias de este mensaje, hermano. Uno lo ve dentro de este mensaje, ve eso, hermano. Amén. Amén. Claro. Y entonces se pone la cosa, hermano, y se pone aquello, y comienza la gente, hermano, y cuando menos acuerda... Mire, hermano, y le voy a decir la verdad. Pase un mundano aquí adentro, mejor este mundo no fuera. Amén. Amén. Porque de todas maneras es un mundano. Amén. Amén. Dígame. Amén. Amén. ¿Es o no es? Sí, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. Cada persona que viene, es que usted porque quiere cambiar. Amén. Debe ser el deseo de todos los que estamos aquí. Amén. ¿Sabe qué es triste? Que usted esté obligado aquí, hermano. No voy a dar la cara de mí. ¿Ah? Señor, no es cierto. ¿Sabe qué es bravo? Casarse obligado. Amén. ¿Sabe? Amén. 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 Hay gente que se casa obligado, otros que se casan por convenio. Pero cuando se tiene que funcionar como matrimonio, hermano, es un desastre, hermano. Usted ve los artistas, hermano, que eso nos hace un desastre, oye. Seguíben divorciando, tienen el matrimonio, no sé qué, como usted sabe, como algo también, tienen, hasta para agarrar seguidores, hermano. Ajá. Popularidad, hermano. Entonces, se casan dos por convenio, hermano, y cuando menos acuerda, pero no funciona como matrimonio. Cuando llega a funcionar, cuando vienen a ver si engranan como matrimonio, no engranan, hermano. Porque eso no lo hace funcionar. Lo que hace que funcione es que las cosas, en verdad, giren como tienen que girar, hermano. Amén. Amén. ¿Sabe? Amén. No voy a decir que usted viene a la iglesia aquí, para que a usted le dé más gustado, le comience a cuentos de hadas, y comience, yo quizá le hago su cosa, y a uno se ríe, y al que se pone, mire, que está mal, se pone mal hasta que le hagan cosquillas. Usted le hace cosquillas y en vez reí, se pone bravo. Pues el que está mal, está malo, ¿yo? ¿Sabe? Claro, hermano, y algún día, algún día, se va ahí. Claro que sí, hermano. ¿Escuchó? Que se vayan todos, menos su presencia. Que me quiten todo, menos tu Espíritu Santo. Amén. Y así tiene que ser, hermano. ¿Verdad que sí? Mire, si usted tiene ganas de irse, mejor que vaya agarrando las maletas, ¿oyó? No, no, se lo estoy hablando en el nombre del Señor, hermano. Mire, cuando la gente comienza así, a ponerse como está, no, agarra su maleta porque se va. Se va del, no del país, ¿oyó? Sí, sí, por eso es que son espíritus, hermano. Y usted comienza a juntarse con gente que anden con costa rada, mire, los va a tomar, hermano. Entienda que estamos peleando en un mundo espiritual. Amén. Amén. El que se junta con perro, amanece con purga. Aves de un mismo plumaje se juntan. Son dichos, muy bien dichos. Amén. No andando juntos a menos que no estén de acuerdo. ¿Sabe? Entonces hay gente que se pone, se pone en grado con la palabra, hermano. ¿Sí? Porque es la palabra. ¿Sabe, hermano? Amén. Entonces que Dios nos ayude. ¿Sabe, hermanito? Amén. ¿Escuchó? Amén. Bueno, hay gente que andan picados de bichos. ¿Sí? Así como la enfermedad esta que está por ahí, hay gente que son asintomáticos. ¿Sabe? Y ellos son portadores del virus. Hay gente que son asintomáticos espiritualmente. Y portan un virus espiritual. Que hasta cerquita, creo que es un radio de cuántos más o menos que dos metros. Dos y medio. Uno y medio. Ajá, uno y medio. Imagínense más cerquita, hermano. Si eso es un virus de eso, ¿cómo será una cosa espiritual, hermano? Que Dios nos ayude. ¡Amén! Es que el Señor estaba así y dijo, vámonos, que ahí viene el príncipe de este mundo. Y venía. ¿Qué le parece? Y Jesús cuando vio que venía, le dijo a su congregación, vámonos, que ahí viene el príncipe de este mundo. La Biblia, hermano. Amén. Entonces, hermano, le quiero aclarar esto porque, bueno, lo que está en internet, bueno, hermano, oí el toque y te sabe, ¿verdad? Pero esto a todos nos sirve a nosotros. A todos nos sirve. Porque como congregantes, hermano, tenemos que estar de acuerdo con la palabra. Amén. ¿Sabe? Amén. Dicen, amén. Amén. Ok, hermano. Entonces, en verdad, hay gente que no le gusta, pero... David dijo, que el que justo me castigue para mí será un excelente balsa. ¿Ve? ¿Sabe a quién no le gusta la corrección? A las cabras. Y a los borregos. ¿Sabe? A ellos no le gusta la corrección. Esos animalitos, mire, aleluya. No es que son pelones, los borregos. Los borregos. Y cuando le dan el palo, hermano, sienten el palo, hermano. Las ovejas no, porque las ovejas tienen lana. Y le dicen, gracias, pastor, porque me sacudió el polvo. Aleluya. Amén. ¿Sabe? Los otros no, los borregos miran al pastor así. Amén. No es más que aquí no hay borregos, ¿verdad que no? Sí. Mira a su hermano y diga, ¿tú conoces a alguno? Míralo para ver. Míralo para ver. Dígalo, no, dígalo, dígalo. No ve que no son ovejas, las ovejas hacen caso. Ahí ya se da cuenta que el borrego, mire, este es desobediente. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Son espíritus, hermano. Entonces uno, como es una guerra espiritual, hay que luchar con esos espíritus. Amén. Mire, o la persona se arrepiente o se va con todo y espíritu. Amén. Amén. Sí, hermano. Sí, hermano. Amén. Amén. Entonces el evangelio es eso. Eso es una iglesia, hermano. ¿Sabe, hermano? La iglesia es una casa de corrección. Amén. Estamos trabajando con seres humanos que son más terribles, hermano. Miren, los seres humanos, cómo es terrible los caracteres, hermano, de las personas. Mire, nada más los... Mire, con los niños ya hay diferentes caracteres, hermano. Los niños, hermano. ¿Qué le parece? ¿Ah? La clase bíblica, ¿verdad que sí, hermano? Ajá. Hay uno que es muy peleón, de los niños. Ajá. Sí, hermano. Hay niños que son muy bravos, hermano. Y llevan a la clase bíblica, sí. Y Dios se bendiga. Amén. Son los niños. Amén. Y así son los viejos. Bueno, pero bueno, vamos a ver. Vamos todos, vamos a ver. Ajá. Pantando las manos como un patadín. Pantando las manos. Yo sé bien el niño bravo. No. Ah, sí, gente en el curso también. Amén. Entonces, entendemos lo que es una iglesia. No es para comercializar aquí. No, no. Amén. Ni aquí ni en estos alrededores. ¿Estamos claros, hermano? Los diáconos. Ah, muy pocos diáconos. Uno solo por allá. Amén. Estoy preguntando, hermano. Así tiene que ser, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué pasará hoy, hermano? Estaba tomando guita para qué. No, ya sé qué. Amén. Sí, hermano. Sí, hermano. Y creemos lo que creemos, pues. Desde que somos creyentes, creemos en la vestimenta del creyente. De cómo debe ser con pudor y modesto. Así es. Ajá. Las hermanas. Sí, amén. Cómo conviene a santos. Amén. Así debe ser la vestimenta de los creyentes. Cuando ya los creyentes comienzan a ponerse, hermano, y atenderse a las modas, ya el pastor tiene que pararse con la vara y el callado. Y yo iba por la casa y venían dos hermanos hablando, ¿verdad? De nominacionales. Hermano, y yo estaba leyendo y mirando, ¿verdad? Que la Biblia dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento, hermano. Y hablando de eso, a lo mejor no sabían. Pero el pastor tiene una vara y tiene un callado. ¿Ah? Y David sabía para qué era eso. ¿Sabes, hermano? Dígame el callado que tiene la... Para jalarle a la ovejita que hoy esta ovejita sí es terrible, ¿verdad? Que jalarla, Dios mío. ¿Ah, hermano? Y la otra, pero vea, vea, tu vara y tu callado me maltratarán. ¿No? Me infundirán aliento. ¿Y usted sabe para qué es eso? Mire, que si la ovejita no es muy brincona, le quiebran la patica. Págata. Ajá. Y después, el mismo que se la quebró, la entablilla. Y le pone ahí una vendita. ¿Sabes que esto es para que deje la caminadera, chicos? Sí, porque imagínese una ovejita hoy. Usted ve el estado, anda por allá. Una por allá y otra por allá. Y anda por aquí y anda recorriendo el mundo. ¿Eso es una oveja, hermano? No, hermano. Hay que tener cuidado. Una oveja tiene sus características. Amén. ¿Y tienen pastor o yo? Sí. ¿Saben? No, mi pastor es allá José Branja. O mi pastor es Billy Paul, pues. O mi pastor es hasta allá en Rusia. Está mi pastor por allá. Yo lo amo mucho, mi pastor. ¿Es su pastor? ¿Ya no te congrega? No, yo ando por allá donde quiera. Mi pastor sabe que yo ando recorriendo el mundo. Pues así le preguntamos, ¿de dónde viene? Claro. Entonces, una iglesia es donde usted tiene que respaldar la obra de Dios. Amén. Amén. Con sus presencia. Que haga acto de presencia. Amén. ¿Sabe? Amén. Amén. En todos los cultos. Amén. En las actividades. Amén. Ese es un creyente de la cual Dios me va a pedir cuenta a mí. Amén. ¿Sabe, hermano? Amén. Amén. Le soy sincero. Jesús le dio cuenta, le dio cuenta, le rendió cuenta al Padre. Y yo, todo lo que me diste, ninguno se perdió. Amén. Solamente uno, el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Y ahí no estaban los cinco mil, sin contar los niños y las mujeres. Se andaban siguiendo a Jesús. No es que andaban unos siguiendo a Jesús, era porque se jartaron. Amén. Y Jesús, como un culto como hoy, se andaban buscando porque se jartaron, le dijo. El reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿No ves, hermano? Amén. Ese hombre andaba, estaba en iglesia, era por eso. Usted no viene, mire, porque la gente que viene a iglesia, para que los mantenga, cuando no le dan comida, se ponen bravos. Salen hablando mal. ¡Ay, no hay amor! Sí, ay, la cosa es que tú no conoces el amor. Ja, ja, ja. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Ay, hermano. Pero este es el mensaje. Amén. Esto es para la iglesia. Amén. Esto es lo que hemos creído. Esto y esto a veces todo es necesario porque se ven que se hace falso. Amén. Amén. ¿Escucharon? Amén. Ok. Así se ponga bravo. Así se ponga bravo. Así me mira así como cara de burro embarcado. No me interesa. No me interesa. Le soy claro de una vez. ¿Sabes? Dios me puso aquí porque un día me va a pedir cuenta por lo que yo predico. Amén. Mi responsabilidad. Mi responsabilidad. ¿Escucharon, hermano? Listo. Amén. Amén. Aleluya. Así que no importa si se ponga bravo o que no. Eso muestra que qué material está hecho usted. ¿Sabes? ¿Sabes? Mire eso, hermano. Diga, tú estás... ¿Viste alguno bravo por ahí? Mírenlo, dígaselo. A ver. ¿Está bueno, chicos? ¿Vio alguno bravo por ahí? ¿Usted, hermano, Hueso? No. ¿Y usted, María? Ah, ok. Ah, no hay ninguno bravo. ¡Gloria a Dios, hermano! Todos estamos contentos, hermano. Aleluya. Mire, si hay alguno bravo debe estar ahí. ¿Quién me mandaría? Déme para este culto. Me fuera a quedar en mi casa. Aleluya. Ay, Señor. Ay, ¿cuándo va a terminar este pastorcito? Aleluya. Sí, hermano. No, hermano. O sea, que usted decía, hermano, yo... Ayúdame, Señor. Dios tenga misericordia. Ayúdame, Señor. Es verdad. Amén. Porque si se va con eso, mire, se va... Me va a agarrar rabia. Sí, después cuando me veo va a ser como... Un hermano que tiene un ovejo en el campo... Un borrego en el campo y lo tenía amarrado. Le dice el hermano, pero... Bueno, y ese animal... Ni se le acerque, ¿sabes? Hermano, ya había una mula. En un campo. ¿Dónde está la hermana Inés? ¿Está la hermana Inés aquí? Ah, está la hermana Inés. Miren, fuimos para ese viaje. El primer viaje que yo hacía... Salí a la iglesia, hermano. Fuimos para un campo... Y fue una hermana que no la invitaron. Déjese esa que se la pasan en las fotos por ahí. No la invitaron, miren. No la invitaron, hermano. Entonces, sacó... Porque el pastor, el hermano Pedro, nos enseñó muchas cosas... Dios, a través de él, nos enseñó cosas muy buenas, hermano. Y entonces esa hermana llevaba un pepito así. Y le dice al pastor... ¿Quieres pepito? Sí, déjeme. Y en el autobús... ¿Quién quiere pepito? ¡Venga, come pepito! ¡Venga, pepito aquí! ¡Pepito para todo el mundo aquí! Porque hay gente que cuando hay reuniones... ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Qué chirre! Y se llevan aquí... Y tienen su grupo aquí, le dan su... ¿Cómo hacerlo aquí escondidito? ¡Viva, viva, viva, viva! Aquí, 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 aquí. ¡No, no traigues así que... ¡Se escucha! ¡Aleluya! ¡Ay, hermano! Bueno, esa hermana... Hermano, esa hermana... Mire, se fue... Y de repente el pastor... ¡Ay, qué quiere eso, voy aquí! ¡Ay, te voy para todo el mundo! Y después que llegamos allá... Dios le reveló el pastor de allá... ¡Hermano, vienen con ustedes doce y una no eres tu congregación! ¡Ajá! Sí, una ovejita que vino que... Bueno... Se quería poner una falda pantalón... Que para montarse en caballo, hermano... Y había una mula... Yo no sabía quién era más mula... O ella o la mula... Sí, lo estoy diciendo así, hermano... La mula estaba así como que... Estaba como enferma, ¿verdad? Imagínense... Y cuando ella... Se le iba... ¡Epa! Dice el hermano... ¡No se le acerque ese animal! ¡Lo va a morder! Las mulas, hermano... Usted le hace cariño y lo muerde... No es que no tienen... No sienten... No saben lo que es afecto, hermano... ¡Esto es amor! Fieles son las heridas del que ama... Importunos los besos del que aborrece... ¡Esto es amor! La mula no sabe nada de afecto, hermano... No, no... Esa no sabe... Esa malentiende todo... Esa la tiene agarrada conmigo... No, no, no... Debe ser que es una mula... Sí... Y no sabe de afecto, hermano... No sabe que cuando el papá le pega al hijo... ¿Es por qué? Porque lo ama... El padre que detiene el castigo a su hijo... El tal aborrece... ¿Ves? Porque el castigo es por amor... La corrección es amor... Y esto es amor... Para que usted no se pierda... Para que cambie esa actitud... Esa conducta que es errada... Claro... La gente que no está dispuesta a someterse a la palabra... Lo que hacen es airarse... Y sean más bravos... Mire, si me quedaba una chispita así de amor... Ya no me queda... Oye... No, ya... Rebozó la copa, hermano... Listo... Listo... Cruzó la línea de la misericordia... ¡Ay, Señor! Pero son espíritus... ¿Ya? A lo mejor detrás del tapabocas... Está la boca seca... Se lo estoy diciendo, hermano... No, no... No dejes que se le seque la boca... Reconozca... Enfrente la realidad... Y diga, Señor, ayúdame... Ayúdame... No me vaya a infartar... Pero es la verdad, Señor... Este va a ser el último culto que tú me vas a corregir... Porque voy a cambiar de aquí... ¡Ayúdame! Te lo prometo, Señor... Ajá... ¿Seguro, hermano? Amén... ¡Aleluya! Sí, Señor... El que está en el internet... De repente se va... Habían doce... Quedan diez... Ajá... ¡Aleluya! Y a lo mejor ponen las manitas así... Algunos que ya tendrán las manitas así... Aquí adentro... ¿Y cuántos tienen las manitas así? ¡Amén! Adentro, hermano... Hágale así... ¡O como tenga la mano, Pe! Como la tenga... ¿Cómo la tiene? Vamos a ver... Ok... Amén... Sí... ¡Amén! Póngase al lado de la palabra... ¡Amén! Y eso... Agarra tu maleta, Satanás... Y vete de aquí... Vete de aquí... Fuera... Y vete de aquí... Fuera... Y vete de aquí... Fuera... En el nombre del... Hermano... Eso es, hermano... Somos una familia... ¿Cuántos somos una familia, hermano? Somos una familia de creyentes, hermano... Y eso es lo que somos... Una familia en Cristo Jesús, hermano... No pueden haber círculos... No, hermano... No... Somos una familia... En el Señor... Amén... Amén... Entonces... Eso es lo que somos por la gracia del Señor... ¿Cuántos se sienten en familia aquí? ¡Amén! ¿Sí sienten que es su familia? ¡Amén! El profeta le preguntaron... ¿Estos son todos brajas? ¡No! Esos son los que creyó tu mensaje... ¡Amén! Ajá... El hermano Perry Green dice... Cuando él trabajaba allá... Él trabajaba con madera... Y le dieron para restaurar un estadio de la NBA... Imagínese usted, hermano... Dijo... No, yo no voy a cobrar nada... Solamente... Deme una tabla para que cada jugador me la firme... Y eso es todo, ¿verdad? Ya una firma de cada jugador vale un dinero, hermano... Bueno, y hermano... Inauguraron allá el estadio y todo lo demás... Y dieron entonces... Bueno, también damos reconocimiento... A los que trabajaron en el sonido... ¡Eh! Reconocimiento a los que trabajaron pintando... ¡Eh! Y... Pero nunca lo nombraron a él, hermano... Que fue el que no cobró nada... Ni... Todos los demás cobraron... Y una voz le dijo... Es que este no es tu gente... Le dijo... Este no es tu gente... ¡Ah, bueno! Lo esperamos aquí en Venezuela... Aquí en Napoleón, hermano... Y el piso es de madera... En Napoleón... Y cuando él llegó, hermano... Primero llegó... Y llegó Chuna Algarabía... ¡Ah! Llegó el hermano Perry Green... Era el hermano Aurelio Amaro... ¡Aleluya! Y el hermano Aurelio... ¡Ah! Y que se lo merecía, hermano... ¡Claro que se lo merecía! Y su gente... Lo estaba aplaudiendo... Reconociendo lo que Dios... Había puesto en ese hombre, hermano... ¡Amén! Bueno, y pasó el hermano Aurelio, hermano... Y después que llegó el hermano Perry Green, hermano... Mire la gente... Y después... La misma voz que le habló allá... Le dijo... Esta sí es tu gente... Le digo... A ver... ¿Se siente usted así, hermano? ¡Sí! ¿O se siente como que... ¡Oh, yeah! Porque hay gente que se siente... Si se siente así... Dios lo ayude... Mire, ya aparecieron allá los 15... ¡Ay! Estará ese espíritu ahí contento... Gracias... ¡Aleluya! Gracias, Maike, gracias... ¡Aleluya! 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 Con la falda, con la cosa... Con la falda, con la cosa... En la falda, pantalón... Queriendo se monta en una mula... Dios mío, hermano... Mire que... Cuando hagamos viaje, hermano... No invite gente usted... Porque hay gente que va... Y lo que a veces... No se saben comportar... Y a veces uno no les puede llamar la atención... Porque no son ni siquiera... Congregantes de aquí... ¿Sabes? Entonces... ¡Ay, madre! ¡Que quiero que mi hijo vaya para allá, hermano! ¡Bueno, está bien! Entonces ve al muchacho con él... ¡Puele por aquí o sí! Se para a las 11 de la mañana, hermano... Yo no quería venir... ¡Tú me estás listo obligado! ¿Quién te mandó, pues? Cuando llegamos a ese campo, hermano... Mire, hermano... Nos tocó ir a cargar... Vamos a buscar gas, dice el hermano... Gas, dije yo... Bueno, vamos... Y acá, ¿a quién nos dieron un macate, hermano? Para arriba, hermano... Mire, hermano... Y aprendí muchas cosas, hermano... Hermano, y... No, este es para que viajemos y lo vamos... No... Vamos a traer algo... Usted se va a traer un algo completo... Yo, hermano... Usted... Bueno... Vámonos... Claro, hermano... Esa era la juventud de mi vida... Yo también fui joven, hermano... Hay jóvenes que uno lleva por una parte... Ni nada, ni lavan corotos... Ni nada... Ni tienden la cama... Ni nada, hermano... Y jovencitas también... Se paran las once... Ya está la comida... Es un mal testimonio, hermano... Jovencitas no... Y viejitas también, hermanas... Flojas... Estaba una hermana acostada así... Y mi mamá le dijo... Eh... Aparece de ahí... Que parece la puerca de colacha... Le dijo... Y es verdad, hermano... Y es verdad... Todo eso es doctrina... Como usted se... Usted va a mostrar... Que usted va a mostrar... Lo que usted aprende en el culto... Hermano... Y subimos para esa montaña... Para allá... Y cuando el hermano iba a cortar el árbol... ¿Sabe lo que hizo el hermano? Se quitó la gorra... Vamos a orar... Señor... Te doy gracias... Vamos a cortar este árbol... Que usted un día dio vida... Pero lo necesitamos, Señor... Mire... Porque necesitamos... Candela, Señor... Lloró y... No, ven... Agafón... ¡Fue el ajo! Ese es el suyo... ¡Ay, Señor! Y cómo... Mire... Usted lo va a jalar... De aquí para abajo... Porque era cuesta abajo, hermano... No era como Sansón cuesta arriba... Era para abajo... Y usted... Y el hermano nos hizo la prueba, hermano... Y era que jalada... Y ese palo venía... Y a veces que nos pasaba el palo así... ¡Guau! Y así lo traímos, hermano... Y trajimos no sé cuántos palos allá, hermano... Y listo... Ya tenemos la leña para el compañerismo, hermano... Y las hermanas... Las jovencitas... Porque en ese tiempo la hermana Inel también... Y yo también era joven... Años han pasado ya... Claro, es que nosotros también fuimos último modelo, hermano... Así que era otra clase de juventud, hermano... Y la hermana Inel... La hermana Yusmel... La hermana Lemi... La hermana Erika... Y habían varias hermanas... Y estaba una porque no conocía el fogón, hermano... Y le dice entonces... Ahí a los hermanos... ¿Cómo se apaga eso, hermana? Y una que andaba con nosotros... Que era muy tremenda... Soplándolo, le dijo... ¡Ja, ja, ja! Sóplalo para que vea que se le va a apagar... ¡Ja, ja! Hermano... Y comenzó... Pero mire usted... Y en la mañana... No, mire... Está ese patio barrio... La gente... Las hermanas haciendo arepa... Y los hermanos cargan... Igual... Así tiene que ser, hermano... Entonces uno se lleva un poco de flojo... Y lo que hacen es acostado... Y machateando... Y esperando que traigan la comida... Porque... Y para comer... Son los primeros que se sientan, hermano... Y buscan el más... Porque dice que el flojo come mucho... ¿Eso será verdad? ¿Sabe la cuenta por ahí? No le voy a decir... Dígale... ¿Conoce todo uno por ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Amen! ¿Sí? Hermano... Y esa era nuestra juventud... Y así nos formamos en ese lugar... Por eso es que yo tengo... Yo vengo de un formamiento... Me formaron en el Evangelio, hermano... ¡Amen! ¿Dice amén? Y eso era, hermano... Cuando íbamos ahora aquí... Y aquí ya cargando cosas... Hoy en día, hermano... Llega y entonces... Vamos a arreglar la silla... Y el hermano Rubén las arregla todas... Y espera que todo el mundo venga para ellos... No, hermano... No, no, no... Así no es el Evangelio... Entonces vamos a recoger la silla... Y no, están todos los muchachos... Porque ahí se han dado cuenta con las muchachas... ¡Epa! La cargacilla... Esta gente así... Cuando llegan así... Hermano, estoy sintiendo... ¿Qué estás sintiendo? ¿Quién tiene una flojera encima? ¡Oh, hombre! ¡Claro, hermano! ¡Amén! Que Dios nos ayude, hermano... Pero todo esto es necesario, ¿sabes? Cuando usted vaya para otro lugar, hermano... Como también nos ha tocado tener personas... Tuvimos una gente que no salía del cuarto, hermano... ¡Hermana! ¡Venga a comer! A las doce salía... Comía para el cuarto, tal vez... A la mañana... A las doce casi como en el desayuno... ¡Hermana! ¡Venga a comer! ¡Venga! ¿Se va, hermano? ¡Sí! ¡No vuelva más, o yo! ¡Vamos a orar por usted para que... Gente así no provoque que lo visiten, hermano! Y ven a la cocinera... ¡Hermano! ¡Y tacac, 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 tacac... ¡Y ellos ahí contando! ¡Ay, sí, mire! ¡Y me voy para la gloria, hermano! ¡Sí! ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Amén! ¡Vaya! ¡Habla de un plato! ¡Dios mío! ¡No venga más! ¡Aló, hermano Gustavo! ¡Ajá! La hermanita que vino para acá... ¿Se recuerda? ¿Cuál será, hermano? La hermanita... ¡Ah, ya, ya! ¡Mirá, hermano Gustavo! Te agradece un favor... Cuando ella quiera venir para acá... ¡Hermano, dígale que no venga! No, hermano, no esa hermana... No, no, no... Aquí tengo un problema con mi esposa, hermano... ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, que no... No, hermano, no, esa hermana es muy floja, hermano... ¿Está bien, hermano? Hermana... ¿Sabes que le mandaron un recadito yo? Ni se acerque por allá... ¿Escuchó? Ok... ¡Aló, hermano Gustavo! ¡Amén! ¡Hermano! ¡Gracias, hermano Gustavo! ¡Y eso, hermano! ¡Hermano, mire, para acá vinieron unos hermanos allá! ¡Qué bendición, hermano! ¡Miren, ese hermano, hermano, desde que se paraba... ¡Increíble, hermano! Yo el patio ni lo limpiaba y eso... Ya no me sale ni monte, ni bachaco, hermano... ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano, y qué familia está! ¡Mire, hermano, pura palabra! Eso no hablaba más de nadie... Una cosa increíble... Mis hijos que estaban descarriados... Ahora quieren ir al culto, hermano Gustavo... ¡Mire, hermano, gracias, hermano! ¡Que Dios bendiga a esa familia! Y cuando quieran venir, no tengan pasaje... ¡Yo le doy el pasaje! ¿Cómo les gusta, hermano? ¿La primera o la segunda? ¡Ah! ¡Claro, pero eso... Es el resultado de una conducta... ¡Amén! ¡Y amén! ¿Sabes? Porque nosotros fuimos jóvenes... También... Y todo eso, hermano... ¡Amén, hermano! Y no andábamos enamorando las hermanas... ¡No! ¡No, hermano! ¿Sabes? No es que nosotros andábamos jóvenes... Y andábamos... Yo andábamos enamorando a la hermana Inés... A la hermana Isabel... A la otra hermana... Yo no andábamos en eso, hermano... Ese no es nuestro testimonio, hermano... Hay muchachos, hermano... Que andan de eso... Aquí se quedan los médicos como borrachos en el curso... Cuando se andan ahí para afuera, andan ahí... Y uno los mira... ¡Ay, este es sinvergüenza como que! ¡Amén! ¡Amén! Y muchachas también... No vaya a creer que solamente hombres... Mujeres también... ¡Y qué cosa más fea, oyó! ¡Amén! ¡Amén, Señor, amén! Entonces entienda que la iglesia... Ni la iglesia ni es para enamorarse... Ni es para venir a hacer negocios... Ni es para... Nada de eso... Es para adorar a Dios... ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Para eso es la iglesia... ¿Sabes? Ni es un club social tampoco... Ni es que yo tengo aquí nada, hermano... Allá afuera hay club también... Si quieres, se inscribe en uno de ellos... Y no va a tener problema... Yo... Conta que pague la cota... Si no, lo despachan de ahí también... ¡Ajá! ¡Amén! Y ese espíritu nos hace que eso también ocurra en muchachas también... Eso ocurre en viejos, en niños... Y en jovencitas también... Entonces este grupo de jovencitas... No quieren con la otra muchachita... Y hago uno, la muchachita así... ¿Verdad? Vente para acá... Tú no entras en mi círculo... ¡Oh, qué demonio es ese, pues! ¡Amén! O es que se creen más bonitas... O es que es lo que se creen... ¡No! Un espíritu, hermano... ¡Amén! Mire, Sabelita... Cuando crees que no... No te junte con esas muchachas... Son una mala influencia... Unas muchachas así son malas influencias... ¡Amén! Son malas influencias... ¡Maro, hermano! ¿Sí? ¿O no? ¡Amén! Porque eso existe en la mujer, pues... Si existieran los hombres... Cuidado, pues, oye... Pues, en el lado de las damas... Si existe siempre esa parte, ¿verdad? Que... Ajá... Sí... Sí... Vente para acá... Y... Y si... Dígame si la muchachita es pobre... Y no cae... Y cae en unas sandalitas así... Entonces quieren avergonzarla... Quieren echarla de menos... ¡Verdad! Eso es un demonio, ¿sabes? ¡Sí! 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 ¡Amén! Un diablo... ¡Sí! ¡Amén! No, esta es amiga mía porque esté bien parecida... Y a lo mejor si este es fe... Quieren tener una amiga bien parecida para decir... Y equilibrar la cosa... Para dar la indulgencia con el escapulario ajeno... ¿Eso existe, hermano? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Amén! Entonces, hermano... Acabe con eso... Y hermana... Acabemos con eso... Este no es un club social... ¿Sabes? Si usted viene aquí... Porque aquí tengo... No, tengo mis compadres allá... Pero no me gusta lo que predican... No hace usted nada aquí... Se lo digo clarito yo... Se va a infartar ahí... Le va a dar una cosa... Le va a bajar la azúcar... La tensión... O sea, los triglicéridos y todo lo demás... Claro, porque estas cosas... Generan presión, hermano... Pero al diablo... Amén... Amén... ¿Me entiende? Amén... ¿Dicen amén? Amén... Ok... Ustedes ya saben... Nada de venta aquí... Amén... ¿Escuchó? Amén... Nada... Vaya a las casas de los hermanos... Mándele whatsapp... Ponga al estado... Haga lo que sea... Utilice... Hay muchas formas de las publicidades... Que se puede... Ahorita se pueden hacer... ¿Me entiende? Con un teléfono... Usted llama... Mira fulano... Tengo esto... Listo... Tráigame... Lléveme... Listo... Ajá... ¿Te lo lleva para la iglesia? No, no, no... No es que... Pues... Si el hermano no le pago... Ahí afuera se prende ese... Problemón... Entonces el culto... Lo perdió... Mejor que se prende el problema en su casa... No es que aquí en la iglesia... No, no, no... No es eso... Entonces lo que Dios le dio al hermano... Se lo quita allá afuera... Y se va el hermano... Todo el luchado para la casa de Dios... O la hermana... Amén... Que Dios nos ayude... Amén... ¿Está claro hermano? Amén... Eso es lo que creemos... En el nombre del Señor... Amén... ¿Está claro hermano? Sí... Dice Amén... ¿Le gusta así? Sí... Es lo que creemos hermano... Amén... Que el Señor le bendiga... Amén... Si alguna persona nos visita... Hermano... Que Dios le bendiga... Le guarde... Amén... Visitó la casa cuando el padre de familia... Tenía que corregir... Amén... Pero si algo de lo que... De lo que escuchó le sirve... Como novia... Recibalo también... Amén... Recibalo... Amén... En el nombre del Señor... Amén... 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 ¿Sabes? Porque sabes lo que hacen los clubes sociales... Eso se agregan a la gente también... Entonces el padre dice... No se junte con esa chusma... Ja, ja, ja... Sí, hermano... En la misma vecindad y... Entonces no... No, hermano... Entonces tienen ese problema... Y entonces hay bandas que se... Miren... Bandas, hermano... Adentro de la iglesia... ¿Qué le parece? Cada grupo tiene su plan... Hermano... Porque hay gente... Controladores... Y hay gente... Que hacen el papel del robot... Eso es que está en todas partes... ¿Sabes? Amén... El profeta predicó un mensaje... Y lo tituló... La influencia de un hombre sobre otro... ¿Sabes? Hay familias que pueden influenciar a otras familias... Díganme si aquella familia del mundo no tiene como comer... Ustedes llenen esto... Aquí están unos huevitos... Una harinita... Por ahí vía fulano de tal que vino para acá... No te quiero que tú... Esos son enemigos de nosotros... Toma los huevitos... Ahí, señor... El odio que tienen... Lo transmiten... Entonces, hermanito... Mira a la esposa... Mira para acá... Mira los huevos... ¡Ay, señora! Hermana, y si los hermanos vienen... Usted me hace el favor y no me lo reciba... Hermana, no, no puedo recibir sus huevos... Mi corazón no llega hasta allá... Toma, llévese los huevos, hermano... Malagradecido... Malagradecido... Ingrato... No se preocupe, hermano... Seguiré orando por usted también... Lo seguimos amando... Pero hasta allá mi corazón... Ese es el que vence... Ese es el que vence... Pero el que no vence... ¿Ya escuchaste, mi amor? Con los amigos, hermano... No pueden... Esas personas no pueden venir para acá... Que Dios nos ayude... Pero yo también nos ayude... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Ja, ja, ja! Ese es el que no vence... Y qué triste que una persona... Tenga una influencia... Y la utilice mal... Utilice la influencia bien... Dice el profeta... La influencia que Dios me dio... La he utilizado para la gloria de Dios... ¿Qué le parece, hermano? Que usted tenga una influencia... Y la influencia suya... Se ha de pacificar... No, ¿cómo va a ser posible? No, hermano... Usted no haga eso... No, no... Eso va a dañar su corazón... No, hermano... No, hermano... Pero usted está equivocado... No, no, no... Ese hermano... Eso no puede ser... Porque somos hermanos... Estamos en la misma iglesia... ¿Cómo va a estar peleando? No, no, no... No, hay que orar... Hay que orar... Ay, yo pensaba que usted se iba a poner a la mía... No, no... Yo estoy al lado de la palabra... Y voy a orar... Y voy a orar por ti... 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 Y listo... Bueno, así... Eso es lo que tiene que hacer... Y cuando vea que usted es una persona... Que se mantiene la palabra... A lo mejor... No le van a llegar... Pero tranquilo... No se preocupen... Siga marcando su posición... Como creyente... Amén... Dicen amén, hermano... Amén... Ok... Esperamos que mañana... El culto de la tarde... No tengamos que decir lo mismo... Amén... Amén... Oye, hermano... Y yo traigo unas... Unas ñemitas en el carro... A vender... Si se me ponen güeros esos huevos... No, pero... Gracias, señor... Me los llevo y me los como yo... Gloria a Dios... Gracias... Amén... Así tiene que ser... ¿Qué es una iglesia? Es un lugar de corrección... Es una casa de adoración... Mi casa se haya llamada... Casa de oración... Eso es... Una casa de oración... Este es un lugar para que adoremos... Lo que se debe escuchar aquí es... Gloria a Dios... Aleluya... Gracias, señor... Amén... Amén... Cada quien adorando al Señor, hermano... Y cada quien... Mira... Hacemos una atmósfera, hermano... Y cuando menos acuerdos... Descendió el Señor... Sanó a los enfermos... La gente se le... Gloria a Dios, hermano... Porque así tiene que ser... ¿Sabe, hermano? Amén... No se olvide de esos pensamientos... No, no, no... Esas ideas... De grupos... Acabe con eso... Amén... Y si usted ve que un grupo está como medio extraño... Aléjese de ahí... No, no... Me voy de aquí... Hermano... No, no... Estoy orando por ustedes... No se preocupe... Mañana... Un día esto nos... Nos vemos en el culto... Porque la gente... Comienza... Y... Mira... Puede ser el palo... Está siendo socavado... Y cuando caiga... Se va a llevar por delante a todos los demás... ¿Escuchó? Que ese quieto... No... Están echándose el palo... Vean... Ponen el vacavo... Le caiga... ¿Saben? ¿Escuchó? Este es el lugar de corrección... Para eso venimos al culto... Cuando usted va al espejo... Es para corregirse... ¿Saben? ¿Aleluya? ¿A mí? Y después... Eso es... Cuando usted viene al culto... Es para que Dios... Le diga... Ah... Está despeinado... Tiene la corbata de medio lado... Arreglate la corbata... Gloria al Señor... Bueno... Yo soy así... ¡Aleluya! Bueno... Más criado... Quédate espelucado pues... Estas actitudes... Son... Peligrosas... Para el individuo... Y aún para... Los que lo rodean también... Porque lamentablemente... Nadie quiere ser como él... Siempre la quiere... La gente quiere ser como otra persona... ¿Saben? Hay muchachos que usted le escucha hablando... Y lo escucha hablando... Ese no es él... Sal de ahí... Fulano de tal... Ajá... Porque le escucha una frase... Esa es la que agarra... Fulano... Ajá... Y entonces después... Le metió a todos los jóvenes... Con esa frase... Sal de ahí... Fulano... Hay muchachos que... Hasta imitan la risa de otro... ¿Por qué no está riendo así pues? Ajá... Amén... 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 Y entonces de repente... Porque se haciera en el mundo... En el mundo... Un mal anotar... ¿Qué? ¿Qué pasa? Así... ¡Ey! Y pues todo el mundo... ¡Ey! La gente no... Tienen personalidad... El profeta habla ahí... Lo estuve leyendo hermano... De... En almas encarceladas... Unos lentes como gatúbela... Dice él... Así lo dice... De las que él vio en el infierno hermano... Y venían con sus ojos pintados... Y unos lentes como gatúbela... Hoy todo el mundo... Con unos madres lentes ahí hermano... Lo que usted necesita de corrección... Es los ojos... No las cejas ni... Ni los pómulos... A menos que tengan un madre ojo... Que le abarque un vidrio completo... Pero son... Modas hermano... Entonces viene alguien hermano... Con unos lentes así... Y ponen la moda... Entonces Michael Jackson... Y un día se puso... Un pantalón... Y unas medias blancas... Y los pantalones se los usaban aquí... Aquí... Así era Michael Jackson... Así... Y los cebago... Ajá... Y cuando me den acuerdo... Todos los muchachos... Miren con la... ¿Se ve bien hermano? Claro... A mí no se me ve bien... Porque no tengo la fama de Michael Jackson... Ni la quiero tener tampoco... Pero para que usted vea... Que la moda es lo ridículo... Claro... Entonces así es... Entonces hoy usted ve... Todo es moda... No me vengan con cuento... Que la barba es que a mí me gusta... Eso es moda... Eso no le gustaba a la gente antes hermano... ¿Por qué a años hasta no le gustaba? Porque no era moda... No me vengan con mucha cuento... No... Ahorita es moda... Ahorita es moda... Debe que pase para que ustedes... Implanten otra cosa... Póngasela pues... No, no me gusta ya... Pero no me la quitaron pues... Ah... Porque no es moda... Así de sencillo... Entonces la gente... No tiene personalidad... ¿Sabe? Los cebago... Sin media... Ajá... Entonces la gente con sus cebago... Sin media... Y el Tom Jones... Se puso unos lentecitos chiquiticos... Así cuadraditos... Ni quita... Y después andaba todo el mundo... Con unos lentecitos así... Y caminaban así... Está como con el Tom Jones... Después salió casándose... Se van a casar también... O sea... Casándose con otro hombre pues... Entonces a veces están siguiendo a alguien... Que es un pervertido... Y detrás de eso... Hay una perversidad pues... Amén... ¿Sabe hermano? De una o de otra manera... Entonces viene una muchacha... Hermano... Y se pone una cosa... Unos zapatos... Todas quieren ponerse esos zapatos... Hermano... Ya... Buena guerra con los padres... Comprame de eso... Porque comprame de eso... Comprame... Ay Dios mío... Pero estos son los que te compras... Que eso no me gusta... ¿Por qué no te gustan? Porque esos no son los que están de moda... Amén... Póngase de pie para que... Si no... Ahí se va a dar que se va a infartar... Amén... Bueno hermano... Amén... Esto era el menú de hoy... Así lo quería el Señor... Amén... ¿Sabe? Y... No es un club social la iglesia... No hermano... Es una familia... ¿Se escuchó? Una familia... Si usted nunca ha sabido... Lo que es una familia... Pues entonces sepa... Que la iglesia es una... Familia... Amén... Hay familias que son... Desunidas hermano... Y cada quien por su lado... Y su grupo... Y a veces quieren... Traer esa mala costumbre a la iglesia... No hermano... Eso no... Son familias deformadas allá... Esta es una familia restaurada... ¿Cuánto lo que es hermano? Amén... Así que... Esta es una familia... ¿Sabe? Unida... Y usted... Se casó... Con el Señor... Amén... Y tiene que estar en todos los cultos... Hermano... Amén... Amén... ¿Sabe? Amén... Es que estoy cansado... Ni que fueran puros vagos los que hay aquí... Que todo el mundo trabaja... Fíjeme el hermano Cheo... Termina un corte y agarra el otro hermano... Amén... Y está en el culto... Amén... Ajá... Son excusas baratas hermano... ¿Sabe? No... Que hay uno... Hay uno que se enferma... ¿Qué? ¿Qué tenés? Son mentirosos... Amén... Y a veces... Que oren por fulano de tal... Que se está muriendo... Se está muriendo... Y cuando usted ve el Estado... No... Se está muriendo... ¿Cómo estábamos? O sea que... Se muriera en verdad... Pero para el mundo... ¿Verdad que sí? Sí... Amén... ¿Este no era el que se estaba muriendo? Sí... Gloria a Dios... Ajá... Entonces a veces uno... Se vuelve... Excéptico... A ciertas personas... ¿Por qué? ¡Es el lobo! ¡Es el lobo! Y venía el pastor... Y la ovejita... Y no había lobo nada... ¡Ay! Un día vino el lobo... Y era de verdad... ¡Es el lobo! ¡Ah! Esa es otra mentira de él... Hermano... Que está enfermo... Que se está... ¡Ah! Es mentira... La otra vez que estaba enfermo... Y aquí está... Ese no estaba enfermo nada... ¡Ah! ¡Sí! Que se va a morir... ¿Cómo se va a morir? La otra vez que se está muriendo también... Vamos a esperar que se muera... Y se muere verdad... Si no se muere... Otra mentira más... ¿Sí? Y mandan a pedir la oración... ¡Oren por mí! ¿Sabes? ¡Ajá! ¡Sí! Como el hermano que le dijo... El hermano... Manon... A Prado... Hermano Prado... Cuando yo me muera... Quiero que me lleven de Barruñón... Al cementerio... Cargado, hermano... Y cantando... Sublime gracia... Y el hermano Prado le dijo... Como te portas tan bien... Le dijo... Porque hay gente que sí... Son exigentes, hermano... Ay, hermano... Cuando yo me muera... Cuando usted se muera... Lo enterramos yo... ¡Ja, ja! Y hasta sí... Me cantan el himno ese... Hermano Gustavo... Que me gusta mucho... ¿Cuál, hermano? ¡Aleluya! ¡Cual será que le cantamos? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y deja cantar ese... ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Que el Señor lo ayude, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! Pero qué glorioso es enterrón creyente, hermano. Sí, provoca, hermano. ¿Verdad que sí? Sí. A Dios es de gran estima. A Dios, imagínese usted, la partida de su santo, hermano. ¿Qué le parece eso, hermano? Oye, hermano, vive una vida. Muchas veces murió como vivió. Vive una vida digna del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén. Que Dios lo ayude en esta mañana. Aleluya. Amén. Y en esta mañana, píale a Dios que lo ayude. En el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Si hubiera un descarriado, quisiera reconciliarse. Es un buen momento. Una persona apartada, una persona que se quiera entregar, es un buen momento. Porque un día le va a tocar decidir. O alejarse, o acercarse de Jesús. Pero hoy es el día de salud. Que el Señor le bendiga. Y le guarde. Amén. 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 Vamos a orar. Amén. Amén, hermano. Amén. Oremos al Señor. Amén. Levante su mano al cielo, hermano. Para que Dios lo ayude. En el nombre del Señor. Y si alguna cosita, pídale a Dios que lo ayude. ¿Sabes? Amén. 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 Hacia Dios. Dios le habla y no reconoce. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias al Señor que el hermano, su mamá, Dios metió su mano. Y le dio salud. Y vamos a orar por los hermanos para que Dios le ayude. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Levante su mano, pues, Padre, en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la enseñanza, porque nos hace falta, Señor. Nos hace falta, Señor Jesús, corregir nuestras actitudes en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Reciba la gloria, la honra en esta hora, Señor. Pido por esta señora, nuestra hermana, viviendo, para que tú le des salud y la guardes a ella. En el nombre del Señor Jesucristo. También por este niño, Padre, para que tú le des salud. En el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Y por mi hermano, para que lo sigas ayudando a él y a mí también, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias por la mamá de mi hermano. Sigue ayudando y sanándola. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Mira cada mano levantada del cielo. Pedimos que les ayude. Y ahora nos encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Y así, cuando vamos a nuestros hogares, llévanos con tu cuidado y bendición. En el nombre de tu Hijo amado. Como parte del culto, bendiga la ofrenda. Y bendice los corazones liberales y le multiplique. Amén y amén. Un aplauso al Señor. ¡Qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia silencial, una familia unida, una familia real. ¡Qué maravilla es tener una familia, una familia unida, una familia real! Una familia que ama, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia unida, una familia unida. ¡Qué maravilla es tener una familia real! ¡Qué maravilla es tener una familia real!